Y entonces mis hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, ya estamos de noche, pero igualmente sean todos bienvenidos a un nuevo video para este hermoso, bello y único y exclusivo canal. Miren, les cuento algo y es que el día de hoy me han expulsado, me han echado de la casa. Entonces me ocurrió la maravillosa, la grandísima idea de dormir la primera noche en la calle, de experimentar lo que experimentan según estudios realizados en el 2023, alrededor de 12.000 personas en situación de calle. Eso quiere decir que más del doble de suscriptores que tiene mi canal en este momento duermen diariamente debajo de los puentes, en las aceras, en la carretera, duermen en cualquier lugar, hasta en los parques, que es lo que vamos a realizar el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno muchachos, antes de empezar el video, no olviden seguirme en mis páginas y también un nuevo emprendimiento que estoy sacando de una marca de ropa que se llama Gecko. Es una marca de ropa muy chima, la verdad, con camisetas oversize. Son una belleza de camisas. Entonces, pues bueno muchachos, comencemos con el video de hoy. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y a menudo pasado por alto, la realidad de dormir una noche en la calle. Antes de sumergirnos en esta experiencia, quiero compartir algunas estadísticas impactantes sobre las personas sin hogar en nuestro país, más exactamente en la ciudad en la que yo vivo. Solamente en Bogotá se estima que alberga alrededor de 9.500 personas en situación de calle. No tienen un hogar donde dormir. Algo que me inquieta es saber que de esta cifra, el 13% son menores de edad. Estos datos los recolecté de un boletín poblacional del Ministerio de Salud. Y la verdad es de no creerse. Después de conocer estas cifras, me di cuenta de que hay mucho más detrás de cada persona sin hogar que simplemente le falta un techo sobre su cabeza. Y bueno, esta vez voy a sumergirme en esta experiencia personalmente para entender mejor su día a día. O aunque sea, tratar de entender algo de esto. Entonces muchachos, espero les guste este video. Hoy vamos a dormir nada más y nada menos que en la calle. Pues la verdad es como una experiencia que jamás se me va a olvidar en la vida, ¿no? Pues ojalá que todo salga bien. Para el día de hoy tenemos como invitado especial a mi pana Jibra. Ey, bro, ¿todo bien o qué? Todo bien, traña. ¿Todo bien? ¿Todo bien o no? ¿Cómo apareces en Instagram, bro? Jibben, quinterito, pa. Epa, epa. ¿Preparado para el día de hoy? Pues madre, ya se sabe la costumbre de mi familia. Añadero dormido en la calle. Severo, esa cosa ya tiene experiencia en eso. Pues algo, doña, es esa. Para el día de hoy solo tenemos una almohadita. La cobija, la verdad no la decimos traer por comodidad porque yo lo único que hice es que vamos a caminar harto. Tenemos que caminar harto para encontrar un buen lugar que sea seguro, cómodo y que no, pues al final no esté tan lejos de nuestras casas, ¿no? Y pues nada muchachos, entonces vamos a seguir con el video. De hecho, estaba pensando una cosa y sería una buena estrategia caminar toda la noche, ¿no? ¿Usted qué dice? ¿Menos posibilidades de que nos roben o más posibilidades de que nos roben si caminamos toda la noche? Menos. Buenas. Buenas. Bueno muchachos, ya compramos el pan. Este pan, acá hay 5 mil pesos de pan. Se supone, ¿no? Bueno, se supone que hay 5 mil pesos de pan. Y este pan va a ser nuestra comida para toda la noche, ¿no? Ahorita no la comemos en media hora. ¿Será que sí quedamos llenitos con esto? De pronto, May. ¿Sí? Me parece como el cero, muerte de hambre para comer. Sí, ¿sabes? Broder, broder, broder. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el primer lugar al que vamos a ir? A la imprenta. A la imprenta. Bueno, vamos a la imprenta, gente. Bueno muchachos, para los que no conocen este lugar, estamos ubicados exactamente en la 11 Sur. Subiendo para San Cristóbal, miren. Para comprobar, son las 9 y 45 de la noche. Ya las calles están totalmente solas. Por lo tanto, ya puede ser esto un tanto más peligroso, ¿no? Mami, por favor, no sé ya poner brava si ve este video. O sea, aquí podemos apreciar que ya podemos encontrar a una banda, ¿no? ¿Esa qué banda es? Es una banda criminal, ¿no? Creo que se llaman los Zetas, algo así. Venga, parce. Sí, ve este lugar. Vamos a ver qué tal es dormir acá. O sea, montémonos rápido. Ay, marica, me lo tiré. Es que si nos quedamos a dormir, digamos, acá, nos puede... estamos a la intemperie. No, madre, y si nos llueve para allá. Y si nos llueve para allá, ¿no? ¿Otro lugar, sí o qué? No. Aprovechando que estamos acá de noche en las calles de Bogotá, todas las calles están como en construcción, ¿no? La ciudad se una mierda actualmente, pero si es por un futuro mejor, pues, ¿qué más da, no? ¿Y cómo vamos a cruzar? Ah, ¿ahí? ¿Usted alguna vez está dormido en la calle? Una vez que yo dormí en la calle, pero me rescato mierda. O sea, ¿no se observa tan peligroso esto? Acá, no, ñoño, pues, si hacemos tantos ríos, baila porque nos llaman a los tombaños. Toca hablar pasito, marica, porque nos llaman a los tombaños. ¿Dónde nos quedamos, socio? Allá, en ese parquecito que está allá, ñoño, a verlo. Miren esa casa. Regomela esa casa, ¿no, marica? Muchachos, quiero que vean el cambio tan radical. Una casa tremendamente bonita. Y si giramos para allá, una casa... ¿Qué tan bueno es dormir acá? El 1 al 10 vamos a apuntar por cada lugar porque, pues, vamos a seguir alternando y probando lugares a ver cuál es el mejor lugar para dormir. Acá, dentro de mi barrio, ¿no? Bueno, cerca de las zonas de mi barrio. ¿Estás como verse... Venga, venga. Ay, socio, me metió en un parquecito de niños. Dormir acá, socio, es complicado, ¿no? Pero acomodémonos, ñoño, tenemos que dormir acá, parica. Y si se nos pone a llover, ¿qué, marica? Ahí está, es el techito, ¿no? El techito, ¿no? Lo bueno de este lugar es que está, como pueden observar, el lugar está seguro, ¿sí o qué? Y es recallao. Y es recallao. O sea, por acá no pasa tanta gente. A menos, aunque, ¿será que estamos haciendo mucho río? Tengo una voz muy gruesa, yo hablo muy duro. Uy, chiva, marica. Y su viño. ¿Para si usted se pone eso como para hacer más malo o qué? Si no, es que yo me quedo negro, piro. Marica, ya se comen las repanes, güey. Bueno, muchachos, compramos pan blandito. Compré pan costeño. Así es el pan costeño acá en Bogotá. Una mierda. Miren, vamos a apuntar el repán. Está sequísimo, así como me gusta. La noche todavía era joven, y eso es lo que preocupaba. El saber que apenas comenzábamos y el cansancio ya no se estaba consumiendo. Pero eso no es lo más grave, ya que después de este lugar toca buscar otro. Un lugar tal vez mejor o tal vez peor. Pero bueno, al principio siempre es difícil, luego uno ya lo va asimilando. A este lugar, bro, ya está dormido el piro, güey. A este lugar, ¿qué puntaje le das? No, mano, yo le doy como por ahí un 5, un 6, güey. ¿De 10? Sí, claro, güey, vea el espacio donde tenemos para dormir el piro acá, güey. La verdad, está muy pequeño el lugar, ¿no? Pero bueno, mire, está rodeado de casas. No es como, la verdad, no es ni peligroso. Yo, la verdad, un taje de 1 a 10, yo, la verdad, no me preocupo. Yo puedo dormir sentado, yo le doy un 7. La verdad, le doy un 7 porque para mí lo más importante es la seguridad. O sea, yo lo que velo en este video, marica, es la seguridad. Y acá, la verdad, me parece muy seguro, tranquilito, no pasa nadie. Entonces, pues nada, muchachos, vamos a conseguir otro lugar. Espero que no sea tan heavy o no sea tan fuerte como este. Entonces, pues nada, muchachos, vamos. Tenemos la mitad de la bolsa de pan que teníamos al principio. Y solo hemos ido al primer lugar, increíble. Ustedes imaginan, muchachos, que venga la policía, no bailan, no multan gente. Imagina que acá todavía en Bogotá se haga lo de la limpieza social. Que todos los esperados que estén a partir de las 11 de la noche afuera de la casa los esperen. Uy, no, duro, duro, duro. Bueno, vamos para el otro lugar. Bueno, este lugar fue patrocinado por mi pana. El siguiente lugar lo voy a patrocinar yo. Y el siguiente lo va a patrocinar usted a ver qué tanto conocemos de este barrio. Hágale. No, manes. Pero pues nada, vamos a un parque también, que es un parque de mi infancia. En donde me pasaron muchas cosas y de hecho me conocí con este man. Pues vamos, aprovechamos. Vamos y aprovechamos y recordamos viejos tiempos, brother. Cómo es para tumbar puerta. Manía, vamos a ir a la calle y se va a poner con locura. Que nosotros somos de calle, gente. Pues lo bueno es que el día de hoy estamos en un barrio, pues... Pues yo vivo en un barrio suave. O sea, no es tan peligroso, manita. Votamos nuestro único indumento para dormir, weón. Te voy, es algo de mi vida. Le cuento una anécdota de este lugar. En este lugar di uno de mis primeros besos por allá cuando yo estaba en quinto. O sea, eso del amor era... Yo era un principiante en el amor, brother. Miren, son las 19. Maricas, está re temprano y ya no hay nadie. Qué bueno, real. La noche es joven, joven. Acá no podemos dormir, la real. ¿Yo también sabe por qué no podemos dormir? A ver, diga su explicación primero. Pues porque acá ni no nos podemos dormir, nos cogen papaya y dormido. Y chao, nos dejan... Nos dejan sin nada, man. Claro. Si hacemos mucho río, van a poner un megáfono a todo volumen giga. O sea, los estamos grabando. No sé si usted lo ha pasado, pero acá en este parque no se puede hacer nada porque una vez te estamos grabando. No puedes hacer tal vaina, pero vamos igual. El dilema de acá, Ñero, es que podemos dormir, Ñero. Hay lugar para dormir de harto, pero no tenemos un techo, piro. Es que acá como tal no hay techo. ¿Sabes dónde yo planeé dormir? Acá, Ñero, venga. Oiga, sí, Ñero. Y pues como tal no damos tanto visaje, man. Acá no podemos dar tanta papaya, sí, Ñero. Epa. Nuestra comida, nuestra alimentaria, bro. Vamos a dar tanta papaya, Ñero, acá sí toca estar. O sea, la verdad es hasta más fácil dormir en el otro lado. No, y además que allá no estamos a la visibilidad de todo el mundo. Acá sí, mire. Pero allá hay una montaña y allá pasa cualquiera, mire. Aquí ya estábamos en la segunda locación y fue el momento en donde experimenté el verdadero sueño. Aquí sí puedo decir que tuve miedo ya que el cansancio estaba totalmente apoderado de mí y por si fuera poco de Gilbra. Pero bueno, nos tocaba luchar contra esa nueva adversidad. Muchachos, les cuento algo y la verdad es que tengo mucho, 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 creo que tengo mucho frío, marica. Lo que pasa es que a estas horas el frío se vuelve como más, más intenso, ¿no? Ya está re tarde, está re tarde. Y pues veo mucha presencia de gente pasando. Pero pues normal, ¿no? Ay, digo que normal, marica. Pero pues nada, la verdad sí la cagué un poco. Debí tráeme otra chaqueta, marica, para ponérmela encima, marica, y la cagué. Bueno, te estás comiendo todos los panes, güey, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Qué es lo que te ocurre? Y nos quedan como cinco horas más, güey, tenemos que quedarnos hasta la madrugada. ¿Qué hora es? Son las 12 y 57, 18 de febrero, gente. Muchachos, tengo la re frío, mi gente. Cada vez me arrepiento más de hacer esta vuelta. Ya tenemos que irnos de ese lugar porque pues ya hemos durado como que... Vamos, vamos para dos horas en esta vuelta, marica, ya. Bueno, mani, nos vamos, levántate. Eso, coja nuestra comidita y nos vamos. Vamos de esta vaina, manito. Doñero, ¿qué opina del lugar del 1 al 10? Peñero, si tuviera más techo, ahí sí le doy un 10, güey. Ahí un 8, güey. ¿Un 8? Yo la verdad le doy un... No me gusta, doñero, me gusta más el otro. Ahí me tramo, ¿por lo que? Por el espacio. Es que usted, velas por el espacio, yo por la seguridad, marica. Pero están pasando las remotos, ¿no? Sí, güey. Ahorita me preocupa esa vuelta, güey. Ay, marica, hay gente, ¿no? No, paila. Ah, paila, niña, paila. Hay gente ahí, marica, para donde más vamos. Y digamos, para allá no, para allá no ron. No, paila, no, paila, no, paila, no, paila. ¿Ah? ¿Qué va para allá, miren? Uy, cizas. Uish, parce, pero obvio porque en ese en el que vamos es peligroso. Esto es súper extraño. Literalmente hay gente que... Que literalmente hace el reto que yo estoy haciendo, normal. O sea, lo hacen todos los días. Muchachos, eh... Ya vamos caminando alrededor como de una hora. Les voy a confesar algo. Uno se queda quieto y uno le da mucho sueño y uno le da frío. Pero llevamos caminando un buen tiempo, marica, y la verdad es que... A mí ya se me quitó el frío. A mí, la verdad, ya se me quitó el frío. Y el sueño también como que... O sea, estoy cansado, tengo el cansancio. El dilema es que no encontramos otro lugar, ¿no? Porque hay loquitos, hay ñeros. No sé, marica, uno nunca sabe. Uno no puede quedar de dormir ahí. Imagínense llegar a la casa un piródico. No, yo voy a dormir acá también. Vamos a bailar. Quiero que observen la hora, gente. Pero son las 2 y 14. Y acá ando con el socio. Mano, arrepentido el reto. Sí, pero ya lo noto re carizbajo. Ya tiene sueñito. Esto debe encontrar un lugar para donde no dormir ese. Uy, ahí también podríamos dormir, ñera. Ah, sí, señor. Dale, venga entonces. Mano, la arrepida. Hay una arrepida y todo, ñero. Se encastaba melo todo, ¿sí o qué? Techo, espacio, mesita. También sirve para apoyar las bañas, para poner la coniguita. Seguridad. Hablemos de seguridad acá. Peñal, la seguridad sí no, señor. No, como que no me traba. A mi lado tampoco me traba, ¿por qué? Lo malo es que cualquiera puede pasar por ahí. Esa es una zona peatonal, ¿sí o qué? Se da el dilema. Y, ojo, que allá es peligrosísimo. O sea, el barro que está planteado. Sí, es donde vivía la pelada, eso, ¿no? Claro, marica. Y lo malo es que si llega alguien por acá, no podemos escapar. No, no, no. No podemos escapar. Vamos hasta un ratito a ver. Y bueno, vamos a estar acá 10 minuticos a ver qué. Y ahora sé por qué digo que mi brazo no es arriba. ¿Qué es mi desocio? Si nos hacemos ahí arriba, tal, esto no se esconde. Ay, ñedito, hasta acá llegamos, ojo. Este lugar, a pesar de todo, es el más tranquilo. Y el más chima en el que hemos estado, la verdad. No, es el larga. Yo se le di en calificación 9, ño. Hasta ahora, ño. Hasta ahora, ño, porque pues estás por un momento nomada. Y mire, tenemos, o sea, tenemos todo, tenemos espacio. Lo que de verdad me está asustando, gente, es que me está dando, me está dando tanto sueño. Pero, siendo sincero, yo siento que me duermo. Y listo, el socio me cuida, pero ese marica, de pronto se duerme también. No, borracho que se duerme, marica, al día siguiente amanece. Pero, re robado. Re robado. Pero, pues nada, marica, vamos a esperar. Guarda, si me va a echar un motocito por ahí de 10 minutos. Siendo ya re agotado, muchachos. ¿Cómo se siente? ¿Tiene muchos daños? No, 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 ahorita estamos finos. Yo no, 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 no. Este lugar nos transmitía total confianza, ya que hasta el momento no pasaba nada fuera de lugar. Así que la embarramos y le dimos confianza al sitio, sin saber qué nos podía pasar más tarde. Esto fue lo que nos pasó y nos hizo irnos del lugar casi que de inmediato. Yo tengo razón con lo que siempre digo, marica. Uno se duerme y el otro también, marica, literalmente. La verdad, no me dormí completamente, pero sí tuve como un lapso de dos minutos que quedé inconsciente. Y cuando me desperté... ¿Qué está haciendo acá? O sea, está fumando bareta. Y yo le dije Mano, vámonos de acá Ahora sí, muy malas pinañeros Vámonos, manito Tres y ocho Ñero, vámonos Y ahora sí me pego al miedo Uy, Ñero Sí, es que esto acá es delicado, manito Anito, la verdad tengo miedo No, pero eso es un delito O sea, nosotros llegamos a echar vareta en el pedazo de alguien ¿De otro barrio? Sí, obviamente Ay, la marica Uy, no, socio, pero igual Uno nunca sabe eso, la gente es loca, ¿no? Para terminar, socio, vamos a dormir ¿Qué? ¿En el garaje? ¿Aguanta? Sí, aguanta, ¿sí o qué? Sí, ya para evitar tantos problemas, señor Y no ofendernos tantos ahorita Después de lo que pasó Yo le dije a mi socio Mano, la verdad, le evitemos problemas Después de lo que pasó Yo le dije a mi socio, mano, la verdad, le evitemos problemas ¿Sí o qué? Sí, vamos a dormir en las escaleras Y apenas, pues, ya madrugada Pues ya salimos otra vez Esa vuelta Por ahí veo un ingreso personal no autorizado Prácticamente todavía estamos en la calle O sea, prácticamente Obviamente ya estamos mucho más seguros Pues, por lo que nos dijo ese man Yo más haré, la verdad Yo más haré bastante Yo dije, marica, la verdad Por un video no vale la pena ser picado La verdad, mi experiencia ha sido Ha sido entre chimpa Y rara la vez Porque yo nunca había como tal hecho esto en mi vida Hacer estas vainas Siempre a mí, a marica Y pues... Ay, muchachos La real Mira en mi cara O sea, estoy re cansado, marica Estoy ya, ya re mamado No sé si logran observar Pero como que ya está intentando amanecer No sé Usted se hace el que no tiene sueño Pero yo sé que sí tiene sueño, bro No, no tengo sueño Bueno, vamos a dormir un ratito Este era el último lugar El último esfuerzo El último todo Así que, ¿por qué no? Por supuesto que aquí nos dormimos Con la total seguridad Y así fue Y bueno, muchachos Fue una noche bastante dura Yo la verdad Nunca había experimentado eso en mi vida Y yo creo que nunca jamás Lo voy a volver a intentar Porque fuera de que uno Aguanta frío Aguanta hambre Uno corre el peligro Porque es más que todo El temor que teníamos Mi amigo y yo La experiencia Se queda cagrada en la cabeza Pero personalmente No lo recomiendo hacer Si los echan de la casa Pues, ¿qué más da, weón? Entonces, pues nada, muchachos Espero que les haya gustado El video de hoy Y pues, como siempre les he dicho, muchachos Nos vemos pasado, pasado mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!